hola hola amigos de reggaeton con cómo les va espero que bien fanáticos del reggaeton urbano acá les traigo las mejores noticias de hoy en día de ayer y hoy bueno de esta semana karol g celebra su latin grammy según nati natacha karol g está representando a las mujeres en el urbano también otro ganador como mejor artista urbano fue bad bonnie y bueno tenemos a rafa piña enseñando cómo se debe perrear mira tenemos unos vídeos donde se muestran a rafi piña y a nati natacha perreando como se debe y bueno aquí les dejo esto y aquí te dejo abonis que también se ganó su mejor como mejor artista urbano y bueno deseándole los mejores deseos a sus fans diciendo que los ama como también raw alejandro se ganó su latin grammy como mejor fusión y interpretación urbana con tattoo remix con camino y bueno muy contento con su premio estén pendientes porque se viene más corta